Oración de la Mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, me presento ante Ti con gozo, agradecida por un día más de vida y salud, por mi trabajo, mi familia y mis hijos. Gracias por Tu amor, Tu gracia y Tu perdón. Gracias porque siempre estás atento a nuestras súplicas. Señor, ahora te pido por la humanidad, cuida, guarda y protege de todo virus, enfermedad, de todo plan maligno que esté atacando, incluso a las nuevas generaciones. Padre misericordioso, cúbrenos con Tu sangre preciosa y que Tu Espíritu Santo actúe sobre nosotros cada día en nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a que cada uno de los pasos que voy a dar hoy estén siempre guiados por el amor, por la entrega, por la generosidad y por la compasión. Padre misericordioso, que todo esté guiado por Ti, Señor de la vida. Que Tu sabiduría se impregne en mi mente y en mi corazón, para tratar de hacer siempre lo que es adecuado, buscando el bien y apartándome del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en Tu poder voy confiada. Pues yendo de Tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con Tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente. Bendito. 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 Bendito.